Qué lindo que es todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? Realmente ese espíritu que se refira, más allá de todo lo que se pueda decir, de los aspectos comerciales, de los intereses que hay atrás de todo evento deportivo grande, sin duda, el sueño de cualquier deportista es estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y para vos, Raúl, que tuviste la oportunidad de tener una medalla olímpica, bueno, vaya si podés hablar con autoridad, ¿no?, de lo que significa ser un deportista olímpico y lo que hay atrás de una conquista a nivel deportivo. Bueno, es muy estimulante tener una medalla, pero el deportista, básicamente, todos somos deportistas. El asunto es tener esas ganas de practicarlo. Yo siempre digo que el mejor deportista no es aquel que tiene medallas, porque por ahí tenés el mimo que te da el haber conquistado a Alves y dar alegría. Es aquel que no llega, que no figura y que sigue, que sigue, que sigue. Que no abandona. Que no abandona. Y vos sabés que esa es, no lo digo para quedar bien con los que no llegan a tener luchamiento, sino porque ese es el verdadero espíritu del deporte. No ser ni ganador ni perdedor, ser luchador. Y bueno, y eso es bueno. ¿Recordás ese viaje? ¿Cómo fue? ¿Con quiénes fuiste? Sí, absolutamente. No me puedo acordar de cosas de la semana pasada. No, en esa época, el ir a Australia, no había línea del Pacífico. Era la línea que tenía que ser mil combinaciones. Y tuvimos que ir, llegamos hasta Chicago, después de varias escalas, después a San Francisco, después a Nolulu, Cantón, Fiji y Sidney. Era un viaje eterno. Tremendo. Fueron 78 horas. Yo no tenía nada que hacer y escribía las horas reales de vuelo. Fueron 78 horas de vuelo. Y se demoró cinco días sin llegar. Inolvidable, imagínate. Ahora lo bueno que tuvo eso es que, como están las antípodas, normalmente hay un periodo de adaptar el horario. Ahora, haberlo hecho en tanto tiempo, cuando llegamos, no sabías ni dónde estabas parado. No, pero llegaste, digamos, con el horario adecuado a cómo estabas viviendo. ¿Y eran conscientes cuando consiguieron la medalla de bronce? ¿Eran conscientes de la importancia del logro o no lo fueron por mucho tiempo cuando después el básquetbol no podía, no podía, no podía? No, no, no. El deportista en el momento que tiene el triunfo, sea cual sea, sos consciente de ese momento, de la alegría que te da vos. Y en aquella época era muy importante que eras consciente de la alegría que le dabas al resto. Era mucho más personalizado el deporte, porque al no haber televisión, no haber otros medios, estabas exclusivamente en el mano a mano. Te iban a ver a través de una cancha abajo que está cerquita, te desean cualquier disparate. ¿Fue una sorpresa para ustedes ganar esa medalla? ¿Fue una sorpresa realmente? Sí, yo considero que Uruguay para ganar medallas tiene mucho de hazaña y casualidad. Siempre lo considero así. No es que seamos fenómenos, pero tenemos un pequeño plus de rebeldía. ¿Y eso por qué? Yo creo que es por los espejos que tenemos en la vida. Marcó mucho al Uruguay los oros de fútbol. Sí. Y después vinieron generaciones que venían con mentalidad ganadora. Porque vos copiás. Si venís perdiendo, te acostumbras a perder. Si venís ganando, te acostumbras a ganar. Entonces, siempre ibas con espíritu a ganar. Se daba acá en Sudamérica, éramos los mejores. Bueno, en básquetbol, te estoy hablando, ¿no? Sí. En esa época, estábamos hablando de la década del 50. Y en el momento que salías campeón, estábamos nada más que el plantel. Y ahí quedábamos contentos y pensando qué estarían pensando. Y cuando llegamos acá a Montevideo, era toda una algarabía fenomenal. Te recibían como que si viese... Claro. Así era un campeonato sudamericano. Y en una olimpiada más todavía. Porque no tenías comunicación diaria. Lo tenías que hacer a través de radio aficionado. Coordinar que a tal hora fuéramos todos ahí. A ver si estaban vivos. Pero no había noticias. Claro, no había redes sociales. Era un mundo muy distinto desde el punto de vista de la comunicación. Totalmente, totalmente. Roy, ya vamos a conversar contigo a propósito de esta historia que te tuvo como protagonista en el relevo de la antorcha olímpica. Pero, si me permite, vamos a recibir a Milton Winans, que está vía telefónica con nosotros. Milton, es un placer saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Figueredo. La verdad que, bueno, un gusto estar hablando con usted ahí, escucharlo. Bueno, muy bien. Milton, estamos hablando de la historia olímpica uruguaya. Y, por supuesto, que todo desemboca en lo que fue la medalla de plata lograda por vos en Sydney hace ya 16 años, ¿no? ¿Cómo pasa de rápido el tiempo, no? ¿Qué te acordás de aquella jornada, Mildón? Bueno, sí, la verdad que 16 años, ¿no? Que ya ha pasado y, bueno, cada vez que se vienen unos nuevos Juegos, uno lo hace revivir todos estos días así, previo a los Juegos Olímpicos, uno como que revive todo eso, ¿no? Pero, indudablemente, que algo inolvidable lo que viví, todos esos momentos vividos en Australia y la verdad que fue una gran alegría, ¿no? Milton, después de todas esas prácticas, esas carreras, ese sacrificio que tienen sobre todo los ciclistas, cuando llegaste a ese momento donde te subiste al podio, viste la bandera en lo alto de nuestro país, ¿qué sentiste por dentro? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Bueno, sinceramente, uno lo vivió con mucha emoción, todo eso, ¿no? Porque éramos un grupo muy chico que estábamos de Uruguay, de Siquimo, estaba el ciclista Gregorio Vares, hubo Crickis como técnico, estaba Julio Gómez, entonces la delegación nuestra era pequeña. Por supuesto que estábamos compartiendo con los demás deportistas de Uruguay, pero sí, indudablemente que todo ese momento previo a la competencia, los nerviosismos que teníamos para la prueba, y bueno, cuando uno larga, como que después eso se va, ¿no? Pero, y bueno, al falta de tan poco, de culminar, sabíamos que estábamos muy cerca del podio, y bueno, la verdad que ya prácticamente lo mío ya estaba cumplido, porque yo lo que quería estaba dentro de los 10, y bueno, faltó el último esfuerzo que hicimos ahí, y bueno, fue algo muy lindo haber podido terminar, y la emoción de todos los compañeros ahí que habíamos quedado segundo, la verdad que fue algo inolvidable para mí, y nada, una gran alegría, ¿no? Yo recuerdo muy claro, Milton, la carrera no fue transmitida en directo para Uruguay, se pudo ver en diferido unas horas después, pero además era una prueba que era básicamente desconocida para los uruguayos, la prueba por puntos es una prueba que tiene su reglamento muy específico, que hasta mismo siguiéndola durante la competencia, a veces se te puede escapar alguna posición, como que por momentos no tenés muy claro cómo está el competidor que vos vas siguiendo, ha evolucionado por supuesto el seguimiento electrónico en los estadios y para los medios, pero era una prueba básicamente desconocida, y pusiste en el tapete la prueba por puntos. ¿Cuándo vos fuiste consciente en la carrera de que la cosa estaba al alcance de la mano? Porque son muchas vueltas, son muchos minutos de competencia, ¿cuándo te acordás que dijiste, bueno, es mi oportunidad? Bueno, en realidad la competencia, uno ya la tenía un poco clara de cómo es la competencia, uno estaba acostumbrado a correr acá a nivel local, pensando en competencias en el Velón de los Monetos acá, a nivel nacional, y bien no era conocida a lo que era público general, pero nosotros entendíamos que cuando salíamos afuera a competir siempre corríamos en esa prueba a nivel panamericano o sudamericano, y también teníamos la experiencia de lo que había sido en la Olimpiada 96, que fue la primera Olimpiada, y luego vino en el 2000, que nosotros quisimos mejorar la marca, ese décimo primer lugar, y bueno, fuimos con esa mentalidad, ya estando entre los 10 ya me venía contento, como el resultado ya era positivo. Yo largué la prueba como que era una competencia más, tratando de buscarla siempre, siempre estar ahí entre los primeros puestos, y sinceramente cuando logramos sacar una vuelta de ventaja, porque esa prueba se gana por mayor recorrido, ahí logramos alcanzar a los dos corredores que habían tratado una vuelta, ahí igualamos en la cantidad de vueltas, estos dos corredores, que era un ruso y un japonés, creo que fue, y sí nos faltó Llanera, que Llanera iba por dos vueltas, ¿no? Llanera era el español que ganó el oro. Claro, y bueno, ahí ya mirando, tanto miraba en cada pasaje, le daba una mirada hacia arriba, y me veía la pantalla electrónica que ahí veía la posición de la cual llevaba, y estaba muy cerca de estar en el podio, y bueno, faltaban 15 vueltas, 20 vueltas, y yo no tengo que tratar de sumar algún puntito más para ver si podía estar dentro de los tres, pero bueno, se dio el último sprint también de ir a buscarlo, y bueno, festejé el tercero bronce, pensaste que eras bronce. Bronce, sí, porque digo, el último sprint me sumó un poquito más de punto, y bueno, dije, ¿debo estar bronce o...? En el podio puedo haberte llegado, y bueno, cuando me bajo la bici, era el segundo. Era la medalla de plata, tremendo, tremenda historia. Bueno, y sirvió también para conocer, para descubrir lo que es la afición del público internacional por el deportista olímpico, porque vamos a compartir algo que pudimos hacer con el Cholo Ledesma ahí en Sidney, el día después, yo no sé si te acordás vos, pero esto va a servir para que la gente vea lo que es la mirada, la mirada hacia el deportista olímpico, en este caso en Sidney, una ciudad que estaba con todo el espíritu olímpico, un país Australia con una afición por el deporte muy grande, ¿no? Vamos a compartir algo de lo que pasó el día después que Milton consiguió la medalla de plata. No fue esta la única emoción que le tocó vivir al medallista olímpico uruguayo. Salimos de la villa, recorrido en ómnibus atravesando el parque olímpico rumbo a la City. Fue tan solo la primera pista de lo que le iba a tocar a vivir después de una noche muy especial. Dormí, dormí, pero muy poco, ¿no? porque desde que me acosté tuve, habré estado una hora y media queriendo dormir y la verdad que era prácticamente imposible porque pasaban muchas cosas por la cabeza de lo que se vivió y bueno, la verdad que fue un sueño que no quería dormir y quería seguir viviéndolo. al regreso la seguridad lo detiene. Es que llevaba un metal demasiado importante. aparte, recorrimos Sydney en barco en ómnibus y la gente como lo saludaba cuando veían que tienen una medalla esos aplausos que había al principio eran un barco, nos fuimos un ferry a recorrer la bahía en Sydney y hasta lo anunciaban por el capitán del barco anunciaba que iba un deportista olímpico que había conseguido una medalla de plata el día anterior y bueno, la gente se rompía en aplausos. Milton, un placer, la verdad que nos hayas acompañado hoy y felicitaciones. Y gracias por todo. Gracias a usted y la verdad que fue un recuerdo inolvidable todo eso que se vivió aparte después como bien decía todo ese paseo que hicimos disfrutando lo que fue también en Australia no me voy a olvidar nunca también de bueno que mi señora pudo ir a Australia también por el comité olímpico entonces eso fue muy lindo podemos disfrutar también allá con ella y ella tiene gran mérito todo esto así que bueno agradecido agradecido a todos un saludo a ustedes Muy bien un grande un aplauso para mi domina bueno Roy contanos como surgió lo de llevar la antorcha olímpica te candidateaste te candidatearon como fue fue un sueño te cuento en el en el 2013 en junio del 2013 yo estando en una reunión de trabajo este escuché una conferencia de Quique Wolf el periodista deportivo donde él este relató que en Londres 2012 había llevado el fuego la antorcha y ahí se me despertó un sueño este y me propuse llevarla para para Río 2016 este son esas cosas que te propones este yo tenía mérito suficiente consideraba por mi trayectoria deportiva por el tema de los Andes por un montón de cosas y bueno me candidateé y me propuse ¿y cómo es ese proceso para proponerte? fue un proceso muy difícil este no fue fácil yo este me puse en contacto con el Comité Olímpico Uruguayo y mi intención era poder llegar yo al Comité Olímpico Internacional yo estaba seguro que si yo presentaba mi caso deportista y el tema de los Andes este seguro iba a entrar este a poder llevar la antorcha y el Comité Olímpico Uruguayo yo esperaba invitaciones que vinieran del Comité Organizador entonces bueno ahí estuvimos esperando 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 yo no lograba conseguir el contacto arriba para llegar al Comité Olímpico Internacional este fueron dos años y medio donde yo llamaba cada 20 días un mes llamaba al Comité insistiendo y yo soy bastante ansioso y llegó un momento que casi te diré que lo di por perdido este porque me dijeron que bueno no va a haber invitaciones no va a haber postulantes para Uruguay y a último momento yo ya había contactado a Rubén Marturet que me ayudaba en la gestión él me comunica que había entrado al Comité Olímpico Uruguayo una invitación para que una persona llevara un uruguayo llevara el Fuego Olímpico y él me propuso a mí porque sabía que había peleado un año y medio dos años y ahí se se generó y ahí se generó todo eso fue todo muy a último momento eso fue en mayo así que tuve un mes para prepararme y cómo fue porque ahí estamos viendo la foto y la verdad que la sonrisa en tu cara es impresionante desborda no es impresionante la verdad que ya te digo para mí fue fue una cosa mágica poder estar ahí estar junto a mi familia junto a mi mamá fuimos todos mis hijos mis nietos ¿cuánto dura el relevo en sí? ¿cuánto te tocó tener? la distancia es muy corta la distancia son 200 metros el fuego olímpico va recorriendo las principales ciudades de Brasil y a mí me dieron a elegir ciudades yo elegí la del sur porque para facilitarme el traslado mío y mi familia y mis amigos y dentro de Florianópolis es un trayecto que hacen muy cortito éramos 28 los que los relevistas de ese día llevábamos ahí el fuego de hecho hoy llegó a Río de Janeiro hoy llegó a Río de Janeiro y es increíble es increíble todo el ambiente que se genera ¿con torce de porteras podías traer entonces? me la podías y que si la pagaba te la venden que increíble te digo bueno esas son cosas increíbles te hago un cuento estando ahí entre los 28 que llevamos el fuego preparando estaba Sebastián Kirmanich que es el oro que fue oro olímpico en Londres y argentino él es argentino de corrientes y tú sabes que él cuando te dan la opción de comprarlo que tenés que sacar la tarjeta y pegar un tarjetazo sale de 600 dólares la tarjeta él me dijo yo no tengo dinero yo la verdad que no lo puedo y es el único que yo creo que los 28 que estamos ahí que íbamos a llevar la antorcha que era deportista olímpico claro que tenía una medalla de oro y que se merecía tenerla sin embargo él se fue de Brasil con las manos vacías porque no la verdad que yo después me arrepentí que tendríamos que haberse la comprado y regalado entre un grupo de milas y bueno están a tiempo que divina es espectacular espectacular que divina divina la verdad pesada es una obra de arte no 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 es increíble es este toda la tecnología que tiene claro porque además esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo más allá del sentimiento más allá de la alegría de tener una antorcha olímpica el sentimiento de estar representando a tu país una vez más si por supuesto y además esta es la antorcha que yo llevé porque todo el mundo piensa que se va pasando la antorcha no lo que se pasa es el fuego esta antorcha cada uno tenía una antorcha esa ahí dice el número 80 que yo tenía y te dan la oportunidad de comprar la tuya y te dan la oportunidad la que llevaste la podés comprar si querés muy bien muy bien así que fue una experiencia y que dijeron tus nietos me imagino la emoción yo se la regalé a mis nietos ya ahora ya no es mía se la pedí prestada para traerla acá ellos de los que están y los que vendrán en el futuro y fíjate que mira que no vas a zafar de la foto después todo junto sí obviamente dejala afuera dejala ahí en un lugar dejala a mano yo te la guardo si no la encontrás después no una antorcha una antorcha que tuvo bueno todo tipo inconveniente las últimas semanas la pagaron en un momento la quisieron robar es decir hay como una tensión se respiraba en tu tramo algún tipo de tensión por lo que podía pasar o pudieron estar relajados había estábamos muy relajados estábamos muy contentos fue increíble porque va mucha seguridad alrededor mucha seguridad yo iba en un unión que van repartiendo a todos los antorchistas los que vamos a llegar en cada uno de los puestos los van dejando nosotros venimos un poquito adelante del fuego y cada puesto que llegábamos estaban todos los brasileros porque mayormente los que llevaban el fuego menos el argentino este de Sebastián eran todos brasileros entonces cuando llegabas había un montón de gente gritaba los brasileros son muy ruidosos y lo increíble fue cuando dieron una vuelta y entraron en la calle que yo iba a entrar estaba el grupo ese de uruguayos con la bandera fue impresionante impresionante ver ese grupo de amigos los familia parados en el medio de la calle esperándonos la verdad que es muy muy emocionante vos decías hablabas de tu trayectoria deportiva también hablabas del tema de los Andes y por supuesto que esas cosas te ponen en la consideración de los organizadores por supuesto ¿hay algo de espíritu olímpico en lo que pasó en los Andes? más allá de que eran deportistas todos ¿no? sí nosotros éramos un cuadro de rugby que éramos todos deportistas y el hecho en sí fue fue se puede decir porque nosotros tuvimos que es una competencia contra la naturaleza una competencia para sobrevivir y un trabajo en equipo ¿no? un trabajo en equipo que nos fuimos pasando la posta además porque así como al final terminamos 16 no te olvides que éramos 45 en el avión entonces yo creo que ahí fue todo un pasaje del fuego uno a uno hasta culminar en lo que fue la salida de los 16 sobrevivientes yo salí pesando 38 kilos imagínate entonces eso es otra cosa que a mí después de lo que pasamos después de todo lo que terminamos lograr terminar llevando la antorcha es algo muy emocionante seguís contando esa historia ¿no? no te cansás por supuesto y te la piden también una pregunta por ignorancia nada más el rugby no lo consideran como un deporte olímpico vuelve vuelve el calendario este año en la modalidad de la ciudad lamentablemente Uruguay no pudo llegar este año el rugby y el golf se integraron a deportes olímpicos una pregunta para Mera ¿cuál es la importancia de participar y de estar en los Juegos Olímpicos? algunas personas a veces ponen en tela de discusión bueno ¿qué cambia para los deportistas y para los deportes ¿no? a nivel local estar yo creo que el espíritu olímpico que es desde Grecia viene ese fuego el haberlo impuesto Pierre de Covertin se fue en Racés se hizo primero en Atenas después se hizo en París y desde ese inicio no había una organización formal de la Olimpiada tal es así que había muchos turistas que iban y representaban a Estados Unidos en Francia tengo en París representaban a Estados Unidos porque estaban de turista y bueno había que ir a hacer un juego que se llamaba Olimpiada esto es de marca de la evolución que ha tenido el olimpismo y que hasta el año 60 era netamente amateur hasta el año 60 era amateur ahí en el 60 vino el profesionalismo porque aparecieron las marcas antes no había marcas nadie te sponsoreaba nada pasaba el ir era un misterio no sabía si podías ir cuando nosotros íbamos a ir no sabía si iba a haber plata porque era un viaje costoso y además para qué si ya un deporte conjunto había lo más que vos lo habías conseguido en Gelsinski cuatro años que van a ser estos ahora otra no van a ser y qué información le llegaba porque hoy en día en internet mirás y ves cómo juega un equipo con otro que le llegaba a usted ninguna mira hay una anécdota buena que pasó ahí en Melbourne que acá nos conocíamos mucho los sudamericanos con los sudamericanos que jugábamos y tenemos amistad con todos en deporte tenés una rivalidad no una enemistad ese es el espíritu en sí y teníamos charlas fuera cuando debutamos contra Bulgaria fue un partido tremendo que ganamos el primer partido es el más difícil de todos en todos los campeonatos son la sorpresa y no tenemos información ninguna ninguna y Uruguay había tenido un no sé que es una mentalidad de emparejar para abajo que se mantiene que no se podía jugar en Uruguay con más de 1.90 de altura yo único país que había puesto esa regla ibas a jugar fuera eran todos gigantes enorme enorme los búlgaros eran eso enormes todos y ganamos entonces los brasileros que estaban ahí un muchacho Mauri y la Mir y todos que era más difícil en esta vuelta no hay medalla como bromeando va a ser complicado va a ser complicado y bueno es lo que te decía al principio no vas de favorito Uruguay no fue favorito nunca a nada a nada bueno y no solo estuvo la medalla sino que la traes vamos a mostrarla vamos a mostrarla queremos ver también que había en ese maletín decía claro creo que siempre es conveniente tú me habías dicho que trajera algo claro porque si no no ando mirá que no no me imagino no es mi costumbre no es nada lo que si es costumbre es que seguís jugando al basquetbol eso se mantiene porque tenemos un grupo de veteranos de hace 36 años y además están con cancha renovada ahora tenemos un gimnasio maravilloso tremendo estadio que invito a todo el mundo que vaya incluso tengo material después te lo vas a pasar y lo va a usar la selección de basquetbol ya lo usó y lo va a seguir usando como base bueno esta es te la paso a ti ay que linda a ver este si la podemos mostrar Andy dale contanos yo me quedo con todos esa es la medalla del tercer puesto la medalla de bronce de Melbourne y 56 oh ah que linda que linda y esta es otra no se rompe no se rompe no se rompe ahí por eso te la dejé a vos Andy que miedo no no tranquilo no me pasen más nada que más tenemos ahí este este es la identificación como atleta para estar en la villa porque no puedes estar en la villa si no estás identificado ahora deben tener pulsera magnética no se ahora hay de todo bueno pero así es y este es uno que todos los atletas en Australia lo recibían como como sequio ganaras o no medallas te daban era la presencia era la presencia de esta red divino divino bueno la verdad que nos encantó nos encantó tenerlos nos encantó tenerlos hay mensajes que están llegando a través del whatsapp vamos a compartirlos con ellos por favor a ver que dice la gente a ver leemos los mensajes que están llegando un gran de mera aún hoy se entreveran alguna que nos encantó que nos encantó